Con la operación de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos, el Ayuntamiento de Cajeme ha sido nominado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente para participar en el concurso de la Escoba de Plata. En este sentido, el alcalde Rogelio Díaz Brown señaló que los municipios participantes sobresalen por el buen hacer de la gestión de los residuos y el aseo urbano, así como la elaboración de proyectos y el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión sostenible del medio ambiente. Aunado al Centro de Transferencia, la iniciativa por conformar un municipio sustentable que cuenta ya con un sistema de alumbrado LED y granja solar, dará también la oportunidad a la administración de participar por el Premio Internacional de la Escoba de Oro. El Escoba de Plata se hará en el mes de febrero, le tocará a la siguiente administración, pero al final de cuentas es por este proyecto. Muy contento porque esto se hace una realidad ya. También estaremos candidateándonos para la Escoba de Oro con el alumbrado LED, el proyecto que está ya iniciando ahora sí de lleno, que es la granja solar, el centro de transferencia, todo eso en conjunto. Vamos a buscar precisamente poner AKGM en premios importantes y que la sociedad se dé cuenta y le dé valor a los grandes proyectos con mucha imaginación, con mucho esfuerzo y con gran inversión económica. Díaz Brown aseguró que con la inversión en este tipo de obras prácticamente se contará con el 100% de la energía que requiere el ayuntamiento. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias informó Fernando Navarro.